Oye amiga, disculpa, ¿este billete es tuyo? Estaba aquí tirado. Sí, se me cayó a mí. ¿Segura? Sí, ¿ves alguien más aquí? No, pues no, ¿verdad? Hola caranito, buenas tardes. Oye, ¿no es tuyo este billete? No, compro yo, nomás traigo monedas y nomás un billetín, pero no es mío. Porque estaba aquí tirado, ¿eh? Y pues no hay nadie más aquí. Pues la mera ya es de algún familiar de aquí del hospital, yo no. No, no saco eso ni en un día. ¿Seguro, seguro? Sí, no, seguro, la neta no es mío. Órale caranito, gracias, ¿eh? Sí, lo puedes preguntar ahí. Hecho, ahí pregunto yo, gracias. Ojalá encuentre el dueño. Claro, gracias. Oye caranito, ¿sabes qué? Te voy a decir la neta. Este, la verdad es que, pues estoy haciendo una prueba de honestidad. ¿De qué? ¿O cómo prueba? ¿O qué? Pues mira, lo que pasa es que ya algunas personas les pregunté yo por aquí. Y pues sin revisar ni nada me agarraban el billete. Y este, pues quería ver, ¿no? ¿Quién era honesto conmigo? ¿De qué me viste cara? ¿O qué? Ah, este vato se lo va a robar. No, 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 perdón. O sea, no, no. No, 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 me lo tomes a mal, mira. Lo que pasa es que yo lo que quería era ver quién era. Mira, yo ahorita ando chambeando, carnal. Y la neta no entiendo eso de pruebas. La verdad, ya mejor déjame trabajar. Tengo que sacar para aguantar el día de hoy. Así, entonces, mejor déjame chambear, ¿no? Sí, mira, dame un segundito, ¿no? No, 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 no te alteres. O sea, es por una buena causa. Mira, la prueba de honestidad consiste en, pues, ver quién era honesto conmigo, ¿no? Y decía la verdad de que el billete no era suyo. Y en recompensa, pues, yo les quería dar, pues, este billete. Así es que, como lo pasaste, pues, es tuyo. ¿Es como broma o así? No, 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 no hay ninguna broma. ¿Me lo vas a dar así? Sí, te lo voy a dar. Es tuyo. ¿De veras? Sí, tómalo como que tuviste un excelente día de trabajo. Y, pues, ya, para que te vayas a descansar. Muchas gracias. La verdad, no, 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 no estoy entendiendo bien, pero gracias. Pero no me puedo ir. Tengo todavía unos carros más que lavar. Ah, órale, no, pues, qué trabajador, qué trabajador. Sí, pues, uno tiene ahí que buscarle, ¿no? Es que tengo aquí a un paciente. Entonces, cuando vengo a cuidarle y estoy aquí, pues, en mis tiempos libres salgo para sacar. ¿Y ya tienes mucho tiempo aquí? Sí, pues, esta vez van ya a ser dos meses. ¿Dos meses? Sí. Disculpa la indiscreción. ¿Algún familiar tuyo? Esa es mi esposa. Híjole, lo lamento muchísimo, pero espero que se recupere pronto. Pues, sí, yo, yo también. ¿Y cómo le haces aquí? Digo, dos meses, este, pues, está complicado, ¿no? Sí, la verdad es difícil. Es muy difícil, pero, pues, nomás somos ella y yo. Ni modo que no me ponga la altura, ¿no? Pues, sí, sí hay que acompañarla. Sí, claro, entonces, pues, lo que hago es justo esto, ¿no? O sea, ya medio conozco a los doctores, a las enfermeras y, pues, saben cómo está la situación. Y, pues, me dan chance, ¿no?, de lavarle sus carritos y, pues, darme, para sacar, ¿no?, para la pasta de dientes, para el jaboncito, para, para comer algo, ¿no? Mucho provecho los tiempos en los que mi mujer está dormida y, pues, me salgo a chamear un rato. Ay, que atudo a dar. No, pues, échale mucho. Ay, ¿sabes qué? Se me ocurrió algo. Este, ¿vas a andar por aquí todavía un rato? Pues, sí, este, bueno, este ya lo terminé, pero aquí a la vuelta hay un estacionamiento y me quedan dos allá, entonces voy a ir todavía un rato allá. Ah, órale, ¿te late si regreso? Sí, está bien. Órale, va. Sí, va. Carnalito, suerte, ¿eh? Dale, dale. Ahí vengo de volado. Gracias. Ándale, ¿no? De qué, que estés bien. Hasta luego. Carnalito, ya regresé. Te fui a buscar allá al otro estacionamiento, pero no te hallé. Ah, sí, no, ya había acabado allá aquí. Todavía me falta terminar este y uno allá, sí, güey, todavía me quedo un rato aquí. Órale, qué chido. Oye, pues, mira, te traje algo, un detallito, un regalito. Está bien grande. No, pues, muchas gracias. Te traje algunas cositas que yo espero que te vayan a servir. Yo sé que, pues, es bien complicado, ¿no? Las situaciones de salud y, sobre todo, pues, los días de hospital son muy pesados. Pero, pues, ha sido así durante todo el rato, ¿no? Todos los años que llevamos juntos, pues, ha habido rachitas bien difíciles. Lo más que hemos durado han sido como cinco meses, casi, sí, por ahí. No manches, está bien complicado. Sí. Si quieres, mira, ponemos la cajita ahí para, sí, 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 para que, porque está pesadita, ¿verdad? Ah, sí, sí, está pesada. Ahorita la abrimos, ¿eh? No, no comas ansias. Me espero. Sí, poquito. Me parece como que es cumpleaños. Pues, es la idea, ¿no? De que, este, pues, traerte una sorpresa para que, pues, no te la pases tan, tan duro. Este, son cositas que espero que te gusten. Yo sé y tengo toda la intención de, pues, que estés más, más tranquilo y no te, no, no esté tan pesado, ¿no? Estos días que te la pases aquí. Sí, no, la verdad es que sí tiene sus, sus cosas bien, bien difíciles, ¿no? O sea, uno hace todo lo que puede, ¿no? Y pesan que intento ahí estar fuerte y con buen ánimo a veces sí se pone bien difícil. Hay noches donde ella despierta con mucho miedo, mucho, y aunque yo intento estar ahí fuerte, pues, el miedo también llega de repente, ¿no? Pues, uno nada más se hinca y pide a Dios, ¿no? Le, le, le pide, le ruega que, pues, que me la mantenga, que me la siga dejando estar conmigo, ¿no? Así es. Primero Dios ha sido así, va a ser. Perdón, 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 es que a veces se vuelve más difícil. No, no te preocupes, hermano, yo entiendo que es complicado. Y es que yo no, no, no puedo ver mi vida sin ella, no, no, no podría estar sin ella, aunque sean estas dificultades y tengamos que estar a espera de lo que los doctores nos dicen. Yo no veo mi vida sin ella. No tengo yo problema con pagar todo esto que vivimos y sufrimos por los tratos buenos, por los momentos en donde estamos bien. Eso lo vale todo. Primero Dios va a saber que todo va a estar muy bien. Tú no te preocupes, ten mucha fe y vas a ver que así va a ser. Yo siempre procuro que mi mujer me vea entero, que vea que estamos ahí, ¿no? Para que, pues, se sienta más tranquila, ¿no? Sí, claro, digo, al final yo sé que mucho de la salud me han dicho que, pues, también tiene que ver con el estado de ánimo. Así es. Entonces, pues, si ella está contenta, aunque se sienta mal, pues, ahí hay que animarla, ¿no? Así es. Sí, yo... La haces fuerte, ¿no? Sí, pues, nos hacemos fuertes juntos, la verdad, somos, somos un equipo. Y es bien, bien bonito también la, la familia que luego se hace ahí adentro, ¿no? O sea... ¿Los enfermeros? Sí, pues, este, tanto con los enfermeros, las enfermeras, los doctores. Y los mismos pacientes, ya hay varias personas que luego de repente nos encontramos. ¿Qué, ole? ¿Cómo que otra vez? ¡Ay, volvimos! Entonces, ¿ya tiene tiempo tu señora con el problema? Ah, pues, toda la vida, desde que nos conocen. ¿Y ya tienen mucho tiempo juntos? Pues, sí, ya tenemos 13, casi 14 años casados. No manches todavía. No hay que conocernos todavía más. ¿Más? Mi mujer es súper coqueta. O sea, ella siempre, desde chiquilla, ha sido bien coqueta. Y eso fue lo que me atrajo de ella, ¿no? Que, pues, de pronto no salía. Había muchas veces que no salía. Pero, pues, cuando yo la veía, decía, ay, esa morrita está bien guapa. Siempre que la veía, ella decía, no, es que yo donde pongo el ojo, pongo la bala, ¿no? Dice, no me voy a dar por vencido. Sí, no, y te digo eso de lo coqueta, porque a ella le encanta pintarse las uñas y ponerse de las uñas así. Muy guapa. Muy guapa, ¿no? Pero, pues, aquí no deja, ¿no? No puede traer las uñas arregladas, ¿no? Entonces, yo ahí, medio escondidas, ya tengo ahí con una enfermera de amistad. Y ahí, a escondidas, a veces me deja pintarle las uñas. ¿Tú se las pintas? Sí, aunque sea un par de horas, ¿no? Antes de que sea el rondín de los doctores, ¿no? Le pinto sus uñitas, se las dejo ahí que ella se sienta chido ahí un rato. Y ya, antes de que sea el rondín... A despintárselas de uñas. Sí, que no se den cuenta. También uno, como ya se las sabe, porque yo ya me las sé de todas, que si tienen un trámite, ah, pues, lánzate para acá. Ahí les das indicaciones. O pregunta por fulanita, dile que te mando yo. Hacerse fuertes ahí unos entre otros, ¿no? Sí. Y, digo, se entienden porque están pasando por una situación similar, ¿no? Entonces, hay manera de que conecten bastante. Sí, sin duda. Y a veces también ya hasta me dejan lavar las ambulancias, ¿no? ¿En serio? Una por día, porque sí están bien grandotas. Entonces, pues, no alcanza uno a hacer mucho, ¿no? Yo, pues, soy de la idea de que siempre hay que tener un buen ánimo ante las situaciones, ¿no? Por algo Dios nos mandó esta prueba y, pues, hay que apechugarle, ¿no? Y, pues, al final uno agradece. Digo, aunque ha sido muy difícil, pues, yo agradezco a Dios que mi mujer sigue aquí conmigo y que vamos a seguir, ¿no? Así va a ser. Tengo mucha fe. Oye, este, pero me dijiste que tu señora como que no, no te pelaba mucho al principio, ¿no? Pues, es que... ¿Cómo la conquistaste? Yo no sabía, pues, ella no salía mucho porque, pues, siempre ha tenido esta condición de salud, ¿no? Entonces, pues, había días así, semanas que de pronto ni salía ni nada y... Pues, ya está, después de que ya nos conocimos bien, pues, me enteré, ¿no? Yo era la niña más chula de todas. Dijiste, se está haciendo la difícil, ¿verdad? Sí, yo creí que me ignoraban, o sea, este no me gusta, déjame, lo ignoro, nada. Yo empecé a trabajar desde bien morro, ¿no? Entonces, con lo que iba ganando y de repente iba y le compraba algunas flores, ¿no? Y así me la fui ganando, ¿no? Nos hicimos primero amigos, platicábamos y ya cuando por fin me animé a decirle que si quería ser mi novia, pues, ya ella me explicó, ¿no? Que no quería, que no quería tener pareja. Sí. Porque ella, pues, desde que nació, nació con esta condición y pues sabe que es difícil, ¿no? Porque, pues, eso tiene de pronto... Altas y bajas, ¿no? Sí, entonces, cuando escuché eso, dije todo lo contrario, ¿no? O sea, es que ya una vez, lo he intentado alguna vez y en cuanto se enteran corren, ¿no? Uh-huh. Pues, mira, aquí no, no, no le corremos, aquí nos quedamos, ¿no? Y ya, pues, me costó convencerla, o sea, porque como que ella creía que nomás era de puro cotorreo o algo, pero no, yo le demostré que era en serio, aceptó ser mi novia. Entonces, lo más como año y medio fuimos novios porque yo me prometía de allí y luego, luego le pedí un último. O sea, su voz, o sea, escuchar... Incluso hasta cuando se me pone malita ahí en el hospital y suelo escuchar su voz, es como... No, mija, aquí estamos. Recuerdo las primeras veces que era... O sea, ya me asustaba mucho, es uno ahí de repente dormir en la silla o en el piso donde se pudiera... Sí. Y escuchar las máquinas esas del hospital pitando a todo lo que dan sin saber qué hacer. Es un susto, ¿no? Viviendo ayuda a las enfermeras y luego en el turno de la noche, pues, que están atendiendo a otros y sentir que... Pues, que no sabes qué va a pasar, era... Era... Ahorita ya, yo ya hasta yo sé moverle. Ya, que si se atoró, que si... Que la burbuja en el medicamento. No, 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 ya ahí... Pues, te digo que ya está desangudo. O sea, ya a veces que nos toca compartir habitación. Sí. Y pasa eso, yo ya... No, espérate, yo le ayudo, ¿no? Oye, mira, pues, ¿qué te parece si abrimos la cajita? Sí, 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 pues, de una vez, pero son con mucho cariño. Ah, no te pases. Una cobijita. Una cobijita. Sí, esta me queda de perlas. Fíjate, ahí, pues, tienen las cobijitas y las sábanas de la camilla, ¿no? Sí. Pues, no es como que, ay, déjame, les comparto y les presto a los familiares. Así es. Pero aparte son dos, ¿verdad? No, no nos dejan sacar, ni nos dejan meter, perdón, así de que... Si uno lleva a veces, a ver, ¿qué traes? Y no te dejan meter las cobijas. Ay, qué chido. Ay, está bien sabrosa la pizza. Gracias, ya me vi ahí. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay ahí? ¡Esta nomás! Unas pantunflitas. Unas pantunflitas. Ay, estas se las voy a dejar a ella, ¿eh? Porque luego ahí tiene unos guarachitos con los que usamos, pues, para cuando la llevo al baño y así. Pero ya hasta los tuve que arreglar, pues, les tuve que poner ahí cinta porque ya se habían reventado. Le va a decir, mira, te toques cenar. Traemos. Mira, si quieres esta, la ponemos aquí en un ladito porque ahorita vemos qué es lo que hay. Ah, sí o con lo otro entonces. Sí, 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 dale, dale. Tú dale. Ay, unas toallitas húmedas. Esto ayuda muchísimo. Pues, ahí en el hospital no hay dónde bañarse, no hay dónde asearse, no hay, pues, en el baño medio. Para bañarla, a ella le dan sus baños de esponja y la bañan, ¿no? Te digo que es bien coqueta, entonces luego dice, no, es que siento que quiero oler más bonito. Entonces, con estas, pues, ya se pasa sus toallitas. Que huele a bebé. Con los perfumitos, sí, 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 sí. Híjole. Hay más cositas. Mira, jaboncito. Una cosita, no, 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 no. ¿Sabes qué? De hecho, acaba de llegar una familia. Yo todavía tengo ahí jaboncito y pasta. Entonces, más bien yo creo que se los voy a pasar a ellos. Tenga bastante. Uy, mira, para mantenernos bien hidratados. Yo sé, yo sé que aquí en los hospitales de repente dan unos, unos sueritos. Pero, híjole. Se ven bien feo. Ándale. ¿Para qué brindes con tu señora? Hoy con lo que vamos a estrenar vamos a hacer un brindes. Ay, la madrecita. Sí, la intención, pues, es, sabemos que en estos momentos de, pues, que son oscuros, ¿no? Este, por la dificultad de las circunstancias, pues, siempre es bueno tener, pues, una luz de esperanza, ¿no? Y qué mejor que, pues, hacerlo todo con fe. Sí, hay un grupo de familiares, de pacientes que todos los miércoles se juntan a rezar el rosario. Ah, sí. La cajita y todo es tuyo, ¿eh? Ay, muchas gracias. Pues, esta no creo que me la dejen pasar, ¿verdad? Pero veo ahí cómo me acomodo, ¿verdad? Sí, pues, ahí para que no te lo lleves así todo suelto. Hace rato no me imaginé nada de esto, no te digo. Yo hasta pensé que me estabas ahí queriendo bromear o ver la cara o algo. Ninguna manera. No, perdón, ¿eh? No, no te preocupes, no te preocupes. Oye, pero nos falta una caja todavía. Vale, la emoción. Ándale, sí, me estamos haciéndome cardíaca. Ah, no te pases. ¿Qué pasa? Estas patas le gustan un buen a mi chiquita. No, es que estas no me las van a dejar pasar. Ay, qué mala onda. Sí, no pueden entrar en su dieta y... Disculpa, digo, fue con la mejor intención, pero... Sí, gracias. Si quieres... ¿Cómo andas tú de hambre? ¿De una vez? ¿Te gusta? Por ahí va. Sí, sí, claro. Sí, sí, compartimos bien. Inicialas. Si quieres, tú primero. Primero, pues es que es tu regalo. Para que las estrenes. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero... No. ¿Qué, no te gustaron las papitas? No, no puedo aceptar, no. Es que ni papitas. ¿Pero qué, decime? El dinero. Mira, yo sé... Creo que jamás había visto un uso tanto de dinero. Pues, mira, yo sé... Yo sé que... Las situaciones de hospital son... Sí, está bien. No te puedo. No, no te lo puedo aceptar. Es demasiado. Mira, la intención que tengo yo de darte esto es de... Pues yo sé que las situaciones de hospital son bien complicadas. Y yo sé que... Pues no para ahí, ¿no? Este, a veces tenemos servicio médico, pero... Sobre todo en tu caso, que... Pues es algo continuo y constante. Pues debe haber medicamentos, este... A los estudios que probablemente... Pues no cubra los servicios médicos que todos tenemos. La mayoría no los cubre, la verdad. Entonces queríamos, pues, darte esto para que... Pues para que no te lo veas tan difícil, ¿no? Yo sé que tú, pues, me echas todas las ganas del mundo, pero hay veces que es necesario que alguien nos eche la mano. Te lo mereces por esa razón. Gracias a Dios, digo, pues a mí... Yo recibo muchas bendiciones de la gente, este... Y... Pues me gusta compartirlas con las personas que... Pues que a lo mejor hay situaciones en las que uno tiene un poquito de dudas, pero pues es recordarle, ¿no? Que... Que las buenas personas, pues les pasan cosas buenas. Se va a poner bien contenta. Muchas gracias. Carandito, no, 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 nada que agradecer, nada que agradecer tienes, nada que agradecer.